Tengo una pregunta, dime si me has pensado Donde hubo fuego, ceniza queda y esto no se ha pagado Te hago otra pregunta, ya que no he contestado Me gustaría bailar esta pieza loco bien pegado Ay, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Si me paso pensando, el tiempo sigue pasando Y yo loco por probarte, las ganas me están matando Quiero volver a hacerlo, la espera me desespera Antes de que el mundo se acabe, no dejes que tú se muera Y si me das otra oportunidad Te juro que esta vez no te arrepentirás Y si me das otra oportunidad Te juro que esta vez no te arrepentirás Ay, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Siempre me llegan los recuerdos Y por eso es que de ti me acuerdo Hoy me levanté del lado izquierdo Pensando en cómo será Y si en realidad tus labios son compartidos Como el tema de maná Tu amiga buscando falla pero no sabe na' De los viajes privados con destino a Panamá Mi mente te abraza cuando mi cuerpo no puede Y me tortura ver las fotos que posteas en las redes Y con el tiempo veremos quién pierde a quién Una Barbie no es una Barbie sin un Ken Y no te deseo el mal Yo sé que vas a virar Cuando te des de cuenta que ese mundo es artificial Uh, cómo se cura lo que vivo en silencio Dentro de la prisión de tu alma me sentencio Soñando despierto y extrañando tus besos Y aprovechame que yo a cualquier santo no le rezo Ay, ay, ay Nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, ay, ay Yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Yo tengo una pregunta Dime si me has pensado Donde hubo fuego, cenizas quedan y esto no se apaga Uh, te hago otra pregunta Uh, te hago otra pregunta Ya que no has contestado Uh, te gustaría bailar esta pieza ¿Qué? ¿Qué? No has contestado